Oración a David Bugui, un joven de 17 años que murió con alegría, quien ofreció sus grandes sufrimientos por la conversión de los jóvenes. David, nuestro hermano y maestro de fe, tú que cuando conociste al Señor, fundaste toda tu vida sobre la roca que es Cristo. Tú que has comprendido la importancia de vivir apoyados por Jesucristo, pasando por María, con la oración del rosario. Tú que fuiste a misa aunque estuvieras enfermo, te nutriste con la palabra de Dios, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, creyendo que este alimento es el único que te da la vida eterna. Tú que te has aferido plenamente al plan de salvación de Dios para ti y para todos nosotros, sabiendo que Dios existe y nunca te abandonaría. Tú que nos enseñaste a obedecer el plan de Dios, a hacer lo que Él nos dice, porque si es su voluntad, es lo más lindo que nos puede pasar. Tú que nos enseñaste a vivir esta vida en plenitud y con alegría, a pesar del sufrimiento que ofreciste por la salvación eterna de los jóvenes y de todos nosotros. Tú que has elegido lo mejor siguiendo a Cristo y testificando con tu vida el inmenso e incondicional amor de Dios por nosotros, su misericordia infinita y la presencia del Espíritu Santo, que te dio la fuerza como le pediste en el sacramento de la confirmación. Tú que nos enseñaste a no tener miedo a la muerte, a confiarnos ya, a abandonarnos en los brazos del Señor. Tú que luchaste como un valiente soldado por presentarte a Cristo con un corazón puro y entregado, manso y valiente, que no te entregaste a la tristeza y a la desesperación, sino que aceptaste con amor la prueba de la enfermedad, el dolor de dejarlo todo, y todos todavía muy jóvenes, y lo hiciste de manera especial ofreciéndote por la conversión de los jóvenes. Concédeme esta gracia que tanto deseo. Si esta es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si nuestra Madre Celestial la bendice, que suceda un milagro, por Cristo nuestro Señor, y te amamos tanto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros y no. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración se hace durante nueve días. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.